Inicio a este primer debate con la intervención de la asambleísta Dora Aguirre. Gracias señora presidenta, señores, señoras asambleístas. El día de hoy es un día histórico para todas las personas ecuatorianas que residen en el exterior, para todas las personas migrantes que han retornado al país, para todas las personas de distintas nacionalidades que residen en nuestro país. Se considera que hay alrededor de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en distintas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Y según la ONU, existen alrededor de 230 millones de migrantes en el mundo, el 3% de la población mundial. Yo quiero iniciar el día de hoy resaltando la importancia de esta normativa desde la construcción colectiva del proyecto de ley orgánico de movilidad humana, que inició a partir del año 2008, desde la iniciativa y propuesta de las personas migrantes residentes en el exterior, los ecuatorianos que iban retornando y las personas de distintas nacionalidades que viven en nuestro país. Pero también quiero hacer especial mención a todos los compañeros asambleístas de las distintas circunscripciones del exterior, a los compañeros de Estados Unidos y Canadá, a los compañeros de Europa, Asia y Oceanía, a los compañeros de Latinoamérica, el Caribe y África, por esa activa participación y por consolidar esta propuesta y presentarlo en el Pleno de la Asamblea. Quiero destacar el rol técnico y coordinador del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que actualmente es el órgano rector de la política pública migratoria. Especial mención merecen los compatriotas ecuatorianos que residen en el exterior y los que han retornado al país por el sinnúmero de aportes, tanto verbales como escritos, y su activa participación en el proceso de construcción de este proyecto de ley, planteando desde sus necesidades más inminentes para poder incluir en este articulado y que sus necesidades se transformen en una ley, en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Debo ofrecer también un sentido homenaje a nuestros compatriotas que en aquella época de mayor emigración, en la época del feriado bancario, en los años 98, 99, 2000, 2001, cuando la situación de los migrantes era insostenible en el exterior, las delegaciones diplomáticas no tenían mecanismos de atención para los casos inminentes, para los casos de vulnerabilidad, para atender al menos las necesidades más prioritarias. Y fue ahí donde las organizaciones de personas migrantes reemplazaron al papel del Estado y asumieron la responsabilidad de brindar acogida, apoyo para la búsqueda de empleo, para la búsqueda de vivienda, para la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias en países desarrollados donde la política migratoria era restrictiva, securitista y de control. Quiero hacer mención del reconocimiento a todas aquellas personas activistas que con concentraciones, marchas, encierros, expusieron su vida, muchos de ellos, en las fronteras o en los desiertos y apoyaron y apoyan a las personas migrantes o inmigrantes que buscan mejorar su calidad de vida, encontrar un puesto de trabajo y asegurar una vida distinta a la suya para sus hijos y para sus hijas. En otros casos, como las personas refugiadas, asiladas o apátridas, huyen de manera forzada de sus países a causa de desastres naturales, conflictos armados internos, guerras, violencia o inseguridad que estas graves acciones generan y que no la provocan las personas, sino la naturaleza o los estados. Ya desde que inició el proceso migratorio en el año 98-99, mayoritariamente hacia Europa, compatriotas plantearon importantes reivindicaciones a propuestas que no puedo dejar de mencionar, como el derecho al voto y a la representación política, el derecho a las delegaciones diplomáticas para que puedan acceder a una serie de servicios o las propuestas de fondos de ayuda, ahorro e inversión para los migrantes y sus familias y con ello asegurar la atención social y el apoyo para el desarrollo económico y productivo. O las iniciativas como el de impulsar convenios de seguridad social, canje del carnet de conducir, convenios de la Haya para el reconocimiento de documentos públicos, acuerdos bilaterales para regular los flujos migratorios en origen a través de la contratación laboral previo a los procesos migratorios. Tampoco puedo dejar de mencionar las más de 35 leyes que incluyen derechos y obligaciones de las personas en movilidad humana en el periodo anterior y en este. En el área de educación, en el área de trabajo, en el acceso al sistema financiero y a la creación de un sistema de garantía crediticio en el área de deporte, salud, sistema de interconexión entre consulados en el exterior y el registro civil para agilitar los trámites en el exterior o el reconocimiento del carnet de conducir profesional y no profesional, entre otros. Así como cabe la necesidad de mencionar los instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de protección de los derechos laborales, la seguridad social, los derechos humanos en general de las personas migrantes. La tenacidad y la capacidad organizativa de las personas migrantes ha conseguido posicionar en la agenda política sus reivindicaciones más elementales, pero esto no hubiera sido posible sin la voluntad política del gobierno de la Revolución Ciudadana liderada por el presidente Rafael Correa Delgado y con el papel fundamental de la Asamblea Nacional liderada por la presidenta Gabriela Riva de Neira al considerar esta ley en la agenda legislativa como prioritaria, así como el trabajo de los asambleístas del exterior. El compromiso firme de nuestra compañera María Agustacalle, presidenta de la Comisión y todos sus miembros, los migrantes, reconocemos este trabajo y agradecemos públicamente. La Ley de Movilidad Humana que integra a las personas residentes en el exterior, a las personas que retornan al país, a las personas inmigrantes, refugiadas, asiladas, apátridas, a las personas víctimas de trata y tráfico, regula sus derechos y obligaciones dando un tratamiento diferenciado también a la comunidad suramericana. Asimismo, este proyecto en resumen regula la institucionalidad de la gestión de la movilidad humana y establece responsabilidades y competencias para las instituciones nacionales desde la rectoría de la política pública migratoria hasta las competencias de los gobiernos autónomos y descentralizados. Respecto a los derechos de las personas ecuatorianas que residen en el exterior, debo decir que se establece el derecho a la protección consular, el derecho a la participación política, elegir y ser elegidos, derecho a la justicia, al debido proceso, en casos de vulnerabilidad de derechos humanos de una persona o de un grupo que no tengan recursos económicos. El Estado brindará asistencia legal y acompañamiento durante el proceso. Derecho a solicitar la localización de familiares en el exterior extraviados o incomunicados. Derecho al envío de bienes o homenaje del hogar en cuanto a reducción de aranceles y servicio especializado de paquetería. Derecho a los servicios del registro civil en las mismas condiciones que acceden los ciudadanos aquí en el país. Derecho a la educación media, superior y acceso a becas en el exterior. Derecho a la seguridad social como la afiliación voluntaria o la suscripción de acuerdos bilaterales para garantizar la suma de las aportaciones de la seguridad social entre países en donde los compatriotas residan. Derecho al envío y la recepción de remesas para facilitar el envío y los incentivos para el desarrollo de proyectos productivos. Tengo que decir que las personas ecuatorianas retornadas estarán identificadas como retornados voluntarios o retornados de manera forzada. Un minuto, también. En este sentido se reconoce el derecho a la inclusión social y económica a la educativa y a la homologación y convalidación de reconocimientos en el exterior. El derecho a la pensión jubilar, el derecho a la extensión o reducción de aranceles para importación de homenaje, el derecho a la capacitación, a la homologación de competencias laborales, al carné de conducir, a la repatriación de restos mortales. Estos beneficios por una única vez y se establece una transitoria que quienes hayan retornado a partir del año 2007 podrán acceder por una única vez y en un plazo de 180 días a estos beneficios. Y respecto a la institucionalidad y con esto concluyo, estimada presidenta, tengo que decir que la autoridad del Ejecutivo definirá quién es la autoridad rectora de la movilidad humana y asimismo cuáles son sus competencias y responsabilidades están definidas en el proyecto de ley. Las competencias de la autoridad de control migratorio también están establecidas y definidas en este proyecto de ley. Pero además se establece por primera vez competencias y responsabilidades para los gobiernos autónomos y descentralizados en el ámbito de la responsabilidad de crear ordenanzas tanto municipales como provinciales o la de integrar en su planificación de desarrollo y ordenamiento territorial acciones, políticas públicas, planes y programas y proyectos en beneficio del conjunto de las personas en movilidad humana sobre todo de los compatriotas migrantes o generar políticas de inclusión y desarrollo pendientes a prevenir la migración riesgosa y crear políticas de inclusión para todas las personas en movilidad humana. Las instituciones tanto nacionales como locales deberán transversalizar el enfoque de movilidad humana en el sector público en todos los niveles de gobierno y concluyo diciendo que para entender la ley de movilidad humana debemos remitirnos al artículo 9 de la constitución en la que establece que todas las personas de distintos orígenes tienen los mismos derechos y obligaciones que las personas nacionales y también remitámonos al artículo 40 donde se dice que se reconoce a las personas el derecho a migrar un derecho universal y no se identificará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria esta es la ley de movilidad humana que construyeron los compatriotas migrantes en el exterior que construimos sus representantes políticos desde el ejecutivo y el legislativo y que los compatriotas ecuatorianos que residen fuera los que han retornado y todas las personas en distinta situación de movilidad demandan como un derecho histórico por esa deuda histórica que el Ecuador tiene con la comunidad ecuatoriana que reside en el exterior y en toda situación de movilidad humana muchas gracias señora presidenta y ¡Gracias!